Hola querido amigo de Segundo, aquí le habla Mr. Pablo, espero que estén bien en sus casitas. La siguiente clase tiene que ver con un elemento y un objeto que nos ayuda a organizar las actividades que hacemos durante el día. Yo creo que ya se pueden imaginar cuál es, ¿cierto? Es el reloj. Ya, ya sabemos que el reloj es un objeto que nos ayuda a marcar la hora. Por ejemplo, darnos cuenta qué hora es cuando nos despertamos, incluso podemos hasta programarlo, de tal manera que podamos aprovechar bien el tiempo que tenemos durante el día. Bien amiguitos, sin más preámbulos, me voy a chicar como el chapulín colorado y vamos a ver lo que tenemos para ahora. Vamos entonces, voy a compartir pantalla y vamos a abrir primero esto. ¿Cierto? ¿Qué tenemos ahí? La medición de cantidades por horas y minutos. ¿A través de qué cosa? A través de un reloj. ¿Cierto? Acá tenemos un diseño, un dibujito, una ilustración de un reloj que marca algunas cosas, pero principalmente la hora. Bien, ¿cuál es el objetivo de hoy? Identificar y comprender las horas y minutos para luego responder preguntas acerca de rutinas relacionadas con el tiempo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas rutinas? Tienen que ver con la hora de despertarse, la hora de tomar desayuno, la hora de almorzar, etcétera, etcétera, etcétera. La hora de acostarse, ¿cierto? Todas las actividades que usamos, que realizamos durante el día. Por lo tanto, lo que se espera es que ustedes aprendan a leer la hora y los minutos en relojes tanto análogos como digitales. Cuando nos referimos a relojes análogos, se refieren a lo que tiene el minutero, el segundero y el horario, ¿ya? Ese reloj, ¿cierto?, que es clásicamente redondo, digo clásicamente, porque en general casi todos tienen esa forma, ¿cierto? Tienen los números marcaditos y están esos palitos, ¿cierto?, que son tres, ¿cierto?, el segundero, el minutero y el horario, ¿ya? Y varios de ellos avanzan en distintas velocidades, ¿ya? Pero cada funcionamiento de ellos depende, ¿cierto?, de que todos avancen, ¿ya? Si todos avanzan, ¿cierto?, va a dar un horario específico. Bien. Yo creo que esta actividad ustedes... Ustedes realizaron una actividad, disculpen, con relación a la construcción de un reloj. Ya sé que felicito a los que lo han hecho y va a ser de mucha utilidad para poder comprender esto, ¿ya? Fíjense, ven aquí el reloj mirando la hora, que es como si se estuviera mirando al espejo. Y ahí vamos a reconocer las horas y minutos que indica cada reloj. ¿Bien? Por ejemplo, acá dice, ¿la hora es?, o la típica pregunta, la clásica pregunta, ¿qué hora es? Por ejemplo, cuando uno no anda con un reloj, se te descarga el celular, y uno, ¿cierto?, y que está preocupado de la hora, uno le pregunta a otra persona, ay, amigo, ¿y qué hora es? O, mamá, ¿a qué hora va a llegar el papá? O, ¿a qué hora va a llegar el delivery, ¿cierto?, que trae cosas ricas, etc. Entonces, esas preguntas son muy claves para poder organizarnos. ¿Bien? Por ejemplo, yo aquí no tengo reloj. Entonces, tendría que yo preguntarle a algún amigo, ¿cierto?, llamarlo por teléfono, sin caso que mi celular no tuviera para marcar la hora, tendría que llamar, amigo, ¿qué hora es? Entonces, son preguntas que uno realiza frecuentemente, cuando no tiene un reloj. Bien, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, que la hora es, recuerda que lo que hemos visto en el libro, que el más cortito marca el horario, ¿cierto?, que el más cortito marca el horario, ¿cierto?, y el poco más largo, en este caso, ya, sería el minutero. Ahora, hay uno quizá más largo de otro color, generalmente rojo, por lo que he visto en los diseños de los relojes clásicos, ese es el segundero, el que avanza más rápido, ¿ya? Luego sería el minutero, y finalmente el horario. Bien, antes de volver, volvamos acá, ¿cierto?, ¿qué hora sería acá? Primero uno, ¿cómo nombra primero? El ahora, ¿cierto?, son las cinco, y, específicamente, ¿cuál sería acá el número? Vamos a ver, a ser bien específico en esta hora, sería, ¿cierto?, las cinco y seis minutos, ¿sí?, las cinco y seis minutos, específicamente, hablando, ¿ya? Bien, continuemos acá con este ejemplo, el horario, y el minutero. ¿Se dieron cuenta, chiquillos?, que uno generalmente nombra el horario, en primer término, el horario se nombra, y luego nombra el minutero, y luego, finalmente, los segundos, ¿ya? Primero el horario, nombra el horario, los minutos, y luego los segundos, si quiero ser súper exacto. Entonces, por ejemplo, acá, tendríamos que son las cinco, y, ¿en qué minuto? tú dirás, ese es el nueve, pero ese nueve, es una representación, porque ahí va a ir el horario, pero si yo digo primero, solo a cinco, acá, hay cada puntito, si cada puntito vale, cada minuto vale. Entonces, mira, contemos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, y aquí puedo, de hecho, se puede contar cinco en cinco, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, ¿cierto? son las cinco, cuarenta y cinco, el nueve marca el horario, pero acá, fíjese bien, el minutero, y el minutero marca todos estos que están acá, por lo tanto, no sería cinco y nueve, no, sería cinco, cuarenta y cinco minutos, aquí está el cinco, ¿cierto? el horario, pero acá, yo al contar todos estos minutitos, y llegar acá, ¿cierto? son las cinco, cuarenta y cinco, en este caso, o sea, las, o tú dirías, Mr. Pablo, aquí son las tres y sesenta minutos, sí, sin embargo, se puede decir de un lenguaje un poco más, más básico, por ejemplo, las tres en punto, marca las tres en punto, en este ejemplo, pero al ir avanzando, ¿cierto? se puede decir el minutero más específico, pero al llegar al doce, en este caso, sería las tres en punto, si el horario estuviera acá en el cuatro, y en el doce, serían las cuatro en punto, si el horario estuviera en las cinco, y en el doce, sería las cinco en punto, y así sucesivamente, así con todos los números, ¿bien? ¿qué pasa acá? Acá el horario está en el ocho, el minutero está en el doce, entonces ya serían las ocho en punto. Acá tendríamos, ¿cierto? Y fíjense bien, el más largo es el horario, o el minutero, es el minutero, ¿verdad? Y aquí tenemos el horario, por lo tanto, tenemos aquí que son las diez y quince minutos, ¿cierto? El más cortito es el horario, está en el número diez, y acá está en el tres, pero yo al contar, ¿cierto? Cada uno de los minutos, ¿cierto? Estaría, aquí llegó al minuto quince, porque recordando que estos números representan la hora, los minutos, ¿cierto? son los que están aquí arribita, estos puntitos que están acá, así que no te olvides de eso. Bien. Otra cosa que es importante señalar, es que el horario, nos permite identificar, o dividir, en dos partes, ¿ya? En la madrugada, ¿cierto? Tenemos, la hora, perdón, AM y PM, ahí sí, AM, quiere decir, ¿cierto? la hora de la madrugada, desde la mañana, y PM, ¿cierto? quiere decir, la parte de la tarde y de la noche, ¿ya? Recuerden muy bien, AM, quiere decir, de madrugada y mañana, y PM, de tarde y noche, ¿bien? Por ejemplo, acá dice, identifica cuál es la hora más tarde, y la hora más temprana. Por ejemplo, acá tenemos las 2 y 30, acá tenemos la 1 en punto, acá tengo las 4 y 5 minutos, acá tengo las 4 y 15, y aquí la 1, ¿cierto? y aquí la hora más tarde y la hora más temprana. Si yo puedo mirar entre todos estos ejemplos, podría decirme que sería la 1 en punto, sería la más temprana. ¿Y cuál sería la más tarde en este caso? Si ustedes miran, tienen que fijarse en el horario, ¿cierto? Yo creo que ya lo oyeron, sería este, ¿cierto? las 4 y 15 de la mañana, ¿cierto? Bueno, mañana tarde, la verdad es que aquí no lo señala, pero si comparamos, ¿cierto? la hora más adelantada, o en este caso más tarde, en ese caso, las 4 y 15 sería la hora más tarde en este ejemplo. Muy bien. Vamos ahora al libro. Lo que ya hemos terminado. Ahí sí. Y lo vamos al libro ahora. Y tenemos, me van a disculpar, tengo muchos, aquí está. La hora y el tiempo. Fíjense bien, aquí hay un míster con sus pequeños. Dice, ahí está el míster Pablo y el chico de segundo, ¿cierto? De la escuela, no fuimos a la estación de trenes. ¿Se dan cuenta, chico, que aquí todo calza? Es como si nos fuéramos del colegio a la estación de Hualqui. Yo creo que todos están tomados trenes, ¿verdad? Fíjense bien, acá tenemos un reloj de tipo digital. Lo que analizamos anteriormente era un reloj de tipo analógico, pero este digital. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto? Que acá marca la hora y aquí marca los minutos y si tuviéramos un tercer espacio serían los segundos. Muy bien. Hora a la que salimos del colegio. A las nueve, ¿cierto? A las nueve salimos a nuestra salida pedagógica. Y luego dice, hora a la que llegamos a la estación de tren. ¿Cuánto nos demoramos, chiquillos, desde el colegio hasta llegar a la estación de tren? El minutero, ¿cierto? Nos va a señalar porque la hora se mantiene, pero aquí cambia. ¿Cuántos minutos nos tardamos desde el colegio hasta la estación de tren? Treinta minutos. ¿Sí? Oh, caminamos harto, ¿verdad? Bien. Dice acá, hora y tiempo. Digamos las horas de A, B y C. A, B, ¿cierto? A, B. Tenemos que son las nueve y aquí son las nueve y treinta minutos. ¿Cuántos espacios avanzó la manilla larga entre las nueve y las nueve treinta? Si yo tuviera, ¿cierto? Mi reloj canalógico serían treinta minutos. ¿Cierto? Treinta minutos. Dice acá, el tiempo que demora la manilla larga en avanzar un espacio se llama minuto. Observemos este reloj, ¿cierto? Esto que tengo acá, la diferencia entre esto y esto se llama minuto. Y también que nos señala que puede avanzar el segundero. Miremos la C, la D y la E. Entonces dice, ahora a la que salió el tren. Si yo vuelvo para atrás, aquí a esta hora llegamos a la estación. Pero fíjese, ¿a qué hora sale el tren? A las diez. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo nos tocó esperar? Treinta minutos. Dice después la D. hora a la que el tren llegó a su destino. Treinta minutos más. A la hora de las diez de la mañana salió el tren. Y a las diez treinta es a la hora que llegó el tren a que llegó a su destino donde nosotros queríamos ir. y a las once dice acá comenzó nuestra excursión, ¿cierto? A la entrada del parque. Por lo tanto, acá vemos, ¿cierto? Que la hora, la actividad de diversas actividades empezaron de a las nueve a la hora que salimos del colegio, a las nueve treinta a la hora que llegamos a la estación, pasaron treinta minutos, a las diez, ¿cierto? Es la hora donde el tren salió, de la estación, treinta minutos más. Estuvimos treinta minutos viajando en tren, entonces dice a la hora a la que el tren llegó a su destino y a las once comenzó nuestra excursión. Entonces, lo más probable es que desde la estación hacia el parque también nos demoramos treinta minutos. ¿Cuántos minutos viajaron en el tren? ¿Cierto? Acá dice a la hora que salió el tren y acá hora en la que el tren llegó a su estación de destino. O sea, treinta minutos. Dice entonces, la manía larga se demora sesenta minutos en dar la vuelta completa al reloj. Entonces, sesenta minutos es una hora. Entonces, amiguitos, eso tú tienes que memorizártelo. ¿Cuántos minutos equivale a una hora? Sesenta minutos. minutos. Y dos horas, ciento veinte minutos. Y así sucesivamente. Pero quedémonos con una hora, ¿cierto? Una hora equivale a sesenta minutos. ¿Bien? Bien. Treinta minutos media hora y sesenta minutos es una hora. Mire, esto está interesante. Treinta minutos es media hora. La mitad de una hora, ¿cierto? Una hora son sesenta minutos y la mitad de sesenta son treinta. Sería entonces la mitad de una hora. Dice, ¿cuánto tiempo pasó desde que salieron del colegio y comenzar la excursión? Miren, ¿cuánto tiempo pasó desde que salieron del colegio y comenzaron la excursión? Subamos nuevamente acá. A las nueve, ¿cierto? De nueve a nueve y media media hora y de nueve a las diez tenemos una hora. De las diez a diez y media tenemos media hora y y de las diez a las once tenemos una hora más. Entonces tenemos cierto que desde las nueve hasta las once de la mañana ¿cuántas horas? Ups, esto se mueve muy rápido. Ahí sí. Nueve de nueve a diez una hora de diez a once dos horas. Entonces la pregunta es acá ¿cuánto tiempo pasó desde que salieron del colegio y comenzaron la excursión? Podemos decir que pasaron dos horas. ¿Sí? Muy bien. Bien, amiguitos, pudimos comprender las funciones del minutero, del horario y del segundero, pero se dio más énfasis al minutero y al horario. ¿Ya? Así que las próximas clases van a hacer, cierto, tiene que ver con nuestras actividades casi moderadamente y ver a qué hora nos levantamos, desayunamos, etc. Pero esta clase se centró específicamente en identificar esas funciones y específicamente cuánto se demoró de una actividad a otra. ¿Bien? Amigos que están súper bien, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas o consultas no duden en escribirme al correo Pablo Montoya Bravo 1989 arroba gmail.com Muchos saludos, que estén bien.